¡Adiós, amigos chingus! ¿Cómo están el día de hoy? Bienvenidos a un nuevo video de Chisme Coreano con mi, la Shiro de Shiro no Yume ¡Una hermana! Agárrate, harta cancelación allá en Corea Y esta vez a un nuevo K-Drama que se estrenó la semana pasada, mamona, sus dos primeros capítulos y ya me lo andan cancelando Es que, como lo dije yo allá en TikTok, cada día nuevo, es un pedo nuevo allá en Corea del Sur Te voy a estar hablando acerca de este nuevo drama que está envuelto en una controversia Porque el público lo ha acusado de ser clasista y de seguir repitiendo estereotipos en contra de países extranjeros En contra de países que se encuentran pasando por situaciones difíciles como la pobreza o países en vías de desarrollo ¡De el Dream Concert! Porque este año si va a haber Dream Concert presencial allá en Corea El Dream Concert es uno de los conciertos más importantes de Corea porque se viene haciendo desde 1995 Y porque además está organizado por la Sociedad de Productores del Entretenimiento Coreano Vamos a hablar pues de pies, Juan y hermana, porque ya anunció el tema de promoción de su próximo álbum que sale el día 29 de abril O sea ya pasado mañana Así que comadre, si tú te quieres enterar de todo esto, quédate conmigo en este nuevo video No olvides suscribirte al canal, activar la campanita de notificaciones, seguirme en todas mis redes sociales Te voy a dejar los links aquí abajo en la caja de descripción ¡Ojalá y no seas culera! Si te sale algún anuncio en este video, no lo quites Ve lo completo hermana, porque así me ayudas a que yo, primero, número uno, pueda tragar Y número dos, te puedes seguir grabando más videitos con el gran chisme coreano Ahora sí señor productor, échale la intro Hermana, empecemos con un tema chiquito Tía, la pides, Juan y Sila que canta Oppan Gangnam Style Desde hace como dos semanas viene anunciando el lanzamiento de su próximo álbum Porque recientemente vi un video ahí en TikTok Bueno, de una presentación que dio el PSY hace muchos años Que fue por ahí de 2011, 2012 Que dijo, posiblemente cuando veamos otro fenómeno musical como el Gangnam Style Va a ser hasta el año 2022 Y tras hermana, que va a lanzar nuevo álbum Esta vieja trae torta bajo el brazo Porque además, él ya lo reveló, eh Él reveló que este nuevo álbum que va a lanzar Es un homenaje a aquel icónico momento de la internet Porque resulta que en los últimos días ha estado anunciando El tracklist de este nuevo álbum Va a haber una colaboración con Susie Una colaboración con Tablo de Epic High Trae colaboración con Wasa Trae colaboración con... Con Jesse me parece Y trae colaboración con Heise también Ya se había revelado todo el tracklist Y poco a poco ha estado revelando con quienes va a colaborar Pero no se había revelado el tema de promoción Y el día de ayer PSY a través de su cuenta de Instagram Reveló la portada para el tema de promoción Que se va a llamar That, That Y que está producido por nada más Y por nada menos Que por Agus D O sea, lo que viene siendo Por el Shuga de BTS Ay, todas nos fuimos para atrás Todas caímos muertos Dijimos, ¿qué? ¿Cómo que Shuga? Porque... O sea, tú no te imaginarías O sea, Shuga ha trabajado con muchos otros artistas Con Lizora Con la Ayu Pero... Tú dices, con pies, ¿guay? No, o sea... Porque son estilos... Es que no me lo veía venir O sea, no sé ni cuál es la justificación que tengo para decir Es que no lo veía venir Simplemente no lo veía venir Porque... No sé No, porque... Quiero decir que son estilos diferentes Pero eso nada tiene que ver Quiero decir que... Pues BTS y PSY Es que nunca los hemos visto interactuar O sea, PSY ha hablado de BTS Y ha mencionado y ha elogiado el trabajo que ha hecho BTS Para la música coreana BTS ha hablado acerca de PSY Porque lo ven como... Como algo grande Como un exponente grande de la música coreana Como un artista de talla mundial Creo que la barrera más grande que en mi cabeza es como... No lo puedo creer Es que PSY es el CEO de su propio sello Y que Shuga pertenece a Hy-Bee Entonces fue como... ¡Ay! ¿Qué está pasando? Pero bueno, claro Nada tiene que ver el trabajo como productor de Shuga Pero no... Simplemente no lo veía venir Simplemente no lo veía venir, hermana Yo... ¡Ay! Si quedé helada Y después me regresó La vida del cuerpo Y dije ¡Ay! Ya quiero escuchar esto Porque seguramente va a ser un perro cumbio Porque sabemos como es Shuga para producir ¡Ay! ¡No! ¡No! ¡Muda! ¡Me quedé! O sea, se va a hacer tendencia Porque Shuga de BTS Estás juntando al fandom de BTS Y al fandom de PSY Toda la música está al pendiente de PSY Porque a pesar de que No ha vuelto a repetir el éxito del Gangnam Style Ha tenido éxitos muy similares No pasa desapercibido en el mundo de la música Y luego además juntar a Shuga y a PSY Claro, va a ser una bomba Pero luego además La intención de PSY Que este nuevo álbum Sea un homenaje al Gangnam Style También quiere decir que busca No repetir el mismo éxito Porque no se va a volver a repetir Porque el éxito del Gangnam Style Fue en un En una época En una temporalidad En un momento en el que había muchos cambios En un punto en el que la sociedad estaba transitando Hacia lo digital No se va a poder repetir ese fenómeno nuevamente No en esas condiciones Pero si la intención de PSY es recuperar O sea, como decir Oigan bitches, yo sigo aquí Y la estrategia es muy buena O sea, es muy buena Tener a Shuga de BTS Como productor Es productor Es productor No es cantar O sea, no Bueno, no se No Porque no se anunció como Futuring Es productor de la canción Ay, no hombre, no Bruta yo Bruta Ay, que siempre que no leo bien Resulta que si va a haber Futuring Es producción y Futuring Con Shuga de BTS Ay, pero te digo que yo ando ahorita Leo nada más lo que me conviene Ay, no me di cuenta Que allá en la imagen dice Producción y Futuring Con BTS Digo, con Shuga de BTS Te digo Ay, no hombre, no Con Shuga de BTS Entonces, hermana Si va a ser un Futuring Si vamos a escuchar a Shuga Allí en la canción Qué emoción Qué bendición, hermana Porque ustedes saben Que Shuga es de mis favoritos Del grupo, hermanas No, ese hombre A mí me pone muy malita Y no sé Porque su carita preciosa Luego rapea bien chido Ay, no hombre, no Ya quiero que salga Por Dios santo Ya quiero que salga Pues nada más Quería yo aclarar este dato Que si es Futuring, comadre O sea El Shuga Si va a cantar en la canción Del PSY Si me encantaría Escuchar a Shuga Y a PSY La verdad La verdad es que sí También el PSY Revelo un pequeño teaser Para su video musical El video musical Mire, todo el concepto De este nuevo álbum Es muy al estilo de PSY Muy irreverente Muy sarcástico Con mucha protesta A todo lo que pasa en Corea Entonces Eso es lo que vamos a ver Pero ahora Esto me emociona mucho Porque Va a ser el primer lanzamiento De PSY Fuera de YG Entertainment Entonces Vamos a ver Si sigue teniendo El mismo sonido O va a haber un cambio En el sonido Visualmente Es Trae toda la esencia De PSY Pero vamos a ver los sonidos Creo que el PSY Hasta tiene una colaboración Con Snoop Dogg Que otro que parece Que va a colaborar Con Snoop Dogg BTS Por ahí Pero bueno Ese chisme para el canal de BTS Hermana pues Que crees Regresa El Dream Concert Uno de los conciertos Más grandes E importantes De Corea del Sur Que se lleva celebrando Desde el año 1995 Imagínate tú Todavía yo ni nacía Yo Uy Ni planeada estaba Claro Esto ya va a cumplir Sus 27 añotes Que se lleva celebrando Y Durante 2020 Y 2021 Pues el Dream Concert No se celebró Pues por temas evidentes ¿Verdad? Porque todo el mundo Pasó por una chingada pandemia Que nos agarró de la peluca Y nos aventó hasta por allá Entonces Este año 2022 Los organizadores Del Dream Concert Anunciaron esta semana Que va a haber Dream Concert De manera presencial Eso Allá en Corea Ni te me emociones Porque si tú no vas a viajar a Corea Pues hermana No vas a poder ir Brutas nosotras Que estamos desde este lado del mundo Pero Esta es una muy buena noticia Porque el Dream Concert Te digo que es uno de los eventos Más importantes Porque es organizado Por la Asociación de productores Del entretenimiento coreano No lo organiza Una marca en específico No lo organiza Una agencia Ni tampoco lo organiza Una cadena de televisión Lo organiza Toda la sociedad Productora de entretenimiento Y por eso El Dream Concert Es como un festival De música Allá en Corea Porque se presentan Muchísimos grupos Del K-Pop Desde los más relevantes Hasta los que apenas Están iniciando su carrera Hay una Una conjunción De fandoms Hermana Que que bárbara Grandes momentos Icónicos momentos Tanto positivos Como negativos Han surgido Del Dream Concert Este Dream Concert Se va a celebrar El día 18 de junio O sea ya Muy próximamente Todavía no se ha revelado A los grupos Y a los artistas Que se van a estar presentando En este concierto Tan importante De allá de las Coreas Y pues bueno Eso te quería yo contar Del Dream Concert Porque se me olvidó grabarlo Me fui tanto En el tema del drama Y del PSY Hermana que se me olvidó Ahora si hermana Agárrate Porque te voy a contar Sobre Shooting Stars Un nuevo drama Que se estrenó En la semana pasada A través de La Señal de TVN Un canal de televisión privada Pues mira Te voy a poner en contexto El público extranjero Y de Corea Está muy enojado Con este drama Porque Hacen referencia A África Pero no hacen referencia De una manera positiva El mensaje Que están mandando Al público Sobre África Y sobre los países En vías de desarrollo Es un poquito Controversial Luego además Porque una escena Fue criticada Por el público Por el tema De la cojo Y de los tigamitos Luego además También por la historia Y por el nombre Shooting Star Nos va a contar La historia Del típico idol Carita de niño bueno El que no rompe Ni un plato El que no hace nada El que tiene La imagen perfecta Delante del público Al que el público Trae acá Mira Lo elevas Con el público Mamona Porque detrás De esa personalidad Tan avasalladora De esa personalidad Tan gilical Se esconde El mismísimo Lucifer Eso dice La manager La premisa De esa historia Es que los únicos Que conocen La verdadera personalidad Malandra Y que es un viejo culero Es un manager Y el equipo De la agencia Que lo maneja Y a pesar de que La manager Y el idol Se odian Y que tienen Una relación Nefasta No se pueden separar Porque el trabajo Los une La historia De este drama Se va a centrar En esa relación De amor Odio Entre estos dos Personajes principales Y como el odio Que se sienten Mutuamente Se va diluyendo Para darle paso A una relación Romántica Ay que romántica Algo nuevo Algo que nunca Se ha visto En los dramas coreanos Historias Innovadoras Que le llaman Dos personajes Que se odian Y que ambos Conocen La verdadera personalidad Del otro Y que al final Van a terminar Pues envueltos En una situación romántica Se estrenan los dos Primeros capítulos De este drama La semana pasada Y el público Inmediatamente Noto Algunas cosas Que no le gustaron En una de las escenas Nos tratan de contar Que el personaje principal El que es El idol Lo mandan A un voluntariado A África Y estando en África Nos muestran escenas De como el Esta ayudando A los pueblos africanos Pero en todo esto Lo tratan de poner Como El típico Hombre blanco Que llega a salvar A África El típico Hombre rico Que llega a hacer Uso de la situación De los países africanos Para ponerse Él como el salvador Todo esto No le gustó Al público Porque es seguir Repitiendo estereotipos De que los únicos Que pueden ayudar Al pueblo africano Son los hombres blancos Ya ven que a lo largo De este tiempo Ha sido muy criticado Como las personas blancas Hacen uso De la situación De los pueblos En vías de desarrollo Los pueblos Y países Y ciudades Que son pobres Principalmente de África Para promocionarse O para quedar Como las figuras buenas O para quedar Como personas buenas Entonces El público Se quejó De que este drama Este repitiendo Estos estereotipos Cuando en pleno 2022 Pues lo que se busca hacer Es que No sigan existiendo Este tipo de situaciones Además De que el público Se dio cuenta Que en el drama Retratan a África Como si África Fuera un país Y realmente África Es todo un continente Que vive Diferentes situaciones En cada región Diferentes situaciones Económicas Y sociales Como que todo esto No le gustó Al público Porque por una parte Es un poco Incongruente Con la realidad Que se vive en África Y por otra parte Sigue repitiendo Esos estereotipos De que los únicos Que pueden ayudar Al pueblo africano A los países pobres Pues son las personas Blancas adineradas Luego además Porque en estas escenas Donde presentan Al personaje principal Yendo a África Le ponen un filtro amarillo El famoso filtro amarillo Que Hollywood Ocupa en sus Producciones Y me... Esos... Esos... El... El... El famosísimo El famosísimo filtro amarillo Que Hollywood utiliza En sus Producciones Y me... Sí... Ay... Una... Dos... Tres... El famosísimo filtro amarillo Que Hollywood utiliza En sus producciones Cinematográficas Para hacer referencia A países peligrosos A zonas peligrosas Y este filtro principalmente Se utiliza Cuando se graban escenas Ya sea en África En India En México En países de Latinoamérica E incluso en países De Medio Oriente Porque este filtro Crea la sensación En el espectador De que lo que están viendo Es peligroso De lo que se está viendo Es triste Es seco Es sucio Porque no es un sepia No es un sepia Tampoco es un... Un color como dorado O de... Del sol No es un sepia De recuerdo No Es un... Un filtro amarillo Que al espectador Le genera Como... Yo cuando veo Ese filtro amarillo A mi me da calor Y yo siento Que lo que me están poniendo En pantalla Ya tiene mucho polvo Como que está sucio Entonces Esa es la sensación Que se busca generar En el espectador Con ese filtro amarillo Entonces todo esto Molestó muchísimo Al público extranjero Al público allá en Corea Porque Está mal educando A la sociedad En este tipo de temas Que se supone Que en pleno 2022 Estamos tratando De erradicar Como sociedad Entonces el público Se quejó Porque a pesar de que La premisa De la historia del drama Es bastante llamativa Y porque además Es uno de los dramas Más esperados De esta temporada Por el elenco Que tienen Y un poco Por la historia Porque la premisa De la historia Le interesó al público Pero mucha gente En los foros de internet Allá de Corea Dijeron que Después de ver Estos errores Que tuvo el drama Pues ya se les quitó Como mucho las ganas De seguir viendo el drama Luego además de eso En el segundo capítulo También hay otro tema Controversial Porque En el segundo capítulo Del drama Muestran una escena Donde el personaje principal Encierra a su manager En una habitación Y entonces El personaje masculino Principal Se empieza a quitar la ropa Y se empieza a bajar El pantalón El contexto De esa escena Es el siguiente Como la historia Es sobre este idol Que es Super bueno Y empiezan a crearle Rumores a través del internet Cosa que no pasa En la vida real Eso no pasa Los internautas Empiezan a hablar De que Él es un eunuco ¿Qué quiere decir esto? Pues de que no tiene Que los Se los Se los cortaron Entonces Con tal De él Demostrarle a su manager Que esos rumores Que están Circulando En internet Son falsos La encierra Y se empieza a bajar El pantalón Como para Demostrarle Que pues eso es falso Que él si los tiene A pesar de que Esto es comedia El público de Corea Lo vio bastante Fuera de lugar Y bastante Incomodo Porque el tema De la cosa Es bastante fuerte Ahí en Corea Es un tema Que se está tratando De hablar Y es un tema En el cual Se está tratando De concientizar A la sociedad coreana Y no solamente En Corea Alrededor del mundo Y nuevamente El público Lo que opina De esta escena Es que no es posible Que se siga Tratando de disfrazar De comedia Este tipo de situaciones Que le hace mucho daño A la sociedad Entonces todo por eso Han empezado A pedirle explicaciones A la TVN Porque ellos son Los que están Transmitiendo este drama Para que aclare Estas situaciones Y que en el futuro En los próximos capítulos Trate de evitar Este tipo de Pues no de que no hable De este tipo de temas Sino que los aborde De otra manera Pero esos no son Los únicos temas Por los cuales El público está enojado Con este drama Porque ahí te va Hay otro tema Pues te digo Que la historia Va sobre un idol Intachable Que es multifamoso Que es el idol De la nación Al que todo el mundo quiere Porque tiene una imagen Intachable Con el público Pero por detrás Es otra cosa Está amargado Le grita a sus empleados Y entonces El público de Corea Dijo Oigan Como que No les recuerda A otro drama Esta historia Y entonces Trajeron a la mesa El drama My Love From The Stars Que la premisa De la historia Es la misma Aunque en este drama El manager No termina siendo Un extraterrestre Pero la premisa De la relación Entre los dos personajes Principales Es la misma Porque resulta Ya se fue Perdonen ustedes Que en el drama My Love From The Stars Que se estrenó En el año 2013 Protagonizado Por Kim Soo Hyun Y por mi comadre Jung Ji Hyun La premisa Es la misma Una actriz Que es Super querida Que tiene una imagen Intachable con el público Que es una actriz Amable con todo Y que termina Teniendo una relación Dificultuosa Con un Con un Con un extraterrestre Que llega Que lleva viviendo Siglos En la tierra Pero que este Extraterrestre Se termina convirtiendo En su manager Y que al principio A pesar de que Los dos personajes Tienen una relación En la que ambos Se odian Terminan teniendo Una relación amorosa Terminan diluyendo Ese sentimiento De odio mutuo Para darle paso Al sentimiento De el amor Todo esto Ha empezado Pues a enfurecer Al público de Corea No me acuerdo De que cadena De televisión Es My Love From The Stars Por acá se los voy a dejar Que por cierto My Love From The Stars Es uno de mis dramas Favoritos Me urge que lo pongan En Netflix Lo quiero ver de nuevo El nombre hermana Porque el nombre En inglés Es Shooting Stars Pero en vez De las dos Os De Shooting Le pusieron dos asteriscos Y entonces la gente Esta asumiendo Que se trata Como de que La mierda De las estrellas La caca de las estrellas Lo cual tiene sentido Porque el nombre Original en coreano Hace referencia A limpiar La caca De las estrellas O sea Limpiar Los errores De los idols Hace referencia A limpiar Los desastres A limpiar Los problemas De los idols Y todo esto Ha generado Confusión Y ha generado Criticas Por parte del público Esto del titulo Principalmente En el extranjero Porque allá en corea Pues el titulo Es el original Principalmente Allá tus tías gringas Y están como que Ay pero por qué Por qué Shuri Porque era miedo Ya sabes Cómo se ponen Fúricas Allá tus tías Nada les gusta Están muy mimadas Allá Allá del otro lado Del río Bravo Están muy mimadas De ellas Todo les molesta También Bueno también De este lado del mundo Pero pues bueno TVM No ha dicho nada Mira Pico de cera Porque Ah Lo único que hizo La TVM Fue que En las escenas De África Le quitaron La musiquita Que le pusieron Porque le pusieron Una música Muy al estilo De Disney Muy al estilo De documental De Disney Como tipo El Rey León También Y todo esto Fue como Eso es un estereotipo Mamona Porque África No es así Pero que Mucha gente En África Si lo notó También mucha gente Allá en Corea Entonces Son detallitos Que tal vez La TVM O las productoras No pensaron Que se fueran A notar Ahora No es que yo Justifique el drama Ni mucho menos Pero entiendo El por qué Tal vez Hay una intención Con estas escenas Y lo vamos a conocer Más adelante Mucha gente Principalmente De Latinoamérica Empezaron a dar Su opinión A través de Twitter Como diciendo Oigan Hay que esperarnos A ver los próximos capítulos Porque tal vez Va a ser una referencia A un problema Que va a causar Después El drama Está tratando De mostrarnos Como los idols Se ven envueltos En situaciones Que no logran controlar Y que terminan siendo Acribillados por el público Y está pasando En la vida real O sea Esas escenas No digo que esté bien Lo que estén haciendo En el drama Porque claro Deben de ser muy meticulosos Con este tipo de cosas Y los temas Que se hablen En los dramas Y en las producciones En general De televisión Deben de estar Adecuadas Al contexto Y al momento En el que estamos viviendo Al momento social En el que estamos viviendo Pero no dudo Que a lo mejor Tenga Algo que ver Más adelante Con el drama Miren Yo le quiero dar El beneficio de la duda Porque la historia Me llamó la atención No sé si lo voy a ver Pero la historia Me llamó la atención Entonces mucha gente También está como Hay que esperarnos A los próximos capítulos Porque te digo La TV Y no ha dicho nada Mucha gente Si ya dijo Como Yo lo voy a dejar de ver Y cosas así De que la crítica Le llovió Le llovió Y de que eso Va a impactar Los próximos capítulos Posiblemente O le juega a favor Por todo el ruido Que se está haciendo Tal vez El público Diga Vamos a ver Si mejoran En los próximos Dos capítulos Y eso le genere Más audiencia Vamos a estar al pendiente De lo que pase Con la transmisión De los capítulos De esta semana Ay apenas Terminé de ver Esta serie Que subió La Netflix De Heartstopper Heartstopper Ay como se llama Aquí le voy a poner Está buenísima Se la recomiendo Vayan a verla ¿Quieren que les haga Una video reseña? Se las hago Porque me encantó Pero pues nada Recuerden que yo soy Shiro Esto fue Chisme Coreano Y nos vemos Hasta el próximo video Bye 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 bye